Ejercicio específico para la movilidad del hombro. Sentados en una silla, bien apoyados atrás, toda la espalda, vamos a intentar movilizar el hombro y nada más que el hombro. Una vez que estamos colocados, vamos a tomar aire, vamos a hinchar el abdomen, lo que podamos, y al soltar el aire, vamos a movilizar los hombros arriba y abajo. Subimos y bajamos, inspirando, exhalando, haciendo un movimiento solamente de los hombros. Inspiro y exhalo, inspiro para subir, exhalo para bajar. Luego vamos a hacer un movimiento de recolocación. Vamos a tomar aire, vamos a hinchar el abdomen, y al exhalar, llevamos los hombros hacia atrás. Tomo aire, exhalo, y luego, por último, vamos a hacer un movimiento circular. Vamos a tomar aire, y vamos a hacer círculos en un sentido. Tomo aire, y hacemos círculos en el otro sentido. Lo vamos a hacer varias veces, varios minutos, primero arriba y abajo, luego recolocación, y por último, círculos. Siempre que lo hagamos con la respiración, vamos a tener más beneficios que si no lo hacemos con la respiración. . . ¡Gracias!